La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días También pedimos por todos nosotros Seamos auténticos discípulos de Cristo Nazareno Que seamos también discípulos en el sufrimiento, en la dificultad, en la prueba Pongamos en Él toda nuestra esperanza, todo nuestro corazón, roguemos al Señor Y para terminar hacemos una reflexión sobre el Padre Nuestro Padre, que miras por igual a todos tus hijos Nuestro, de todos, de todos los que volvamos a la tierra Estás en el cielo, en la tierra, en cada hombre, en los orcillos, en los que sufras Santificado sea tu nombre, pero no en el ruido, no en el reculento, sino en el silencio del corazón Venga a nosotros tu reino, el reino de la paz, el reino del amor Hágase tu voluntad, siempre, en todas partes Que no pongamos obstáculos a tu voluntad Danos el pan de cada día El pan que está amasado con paz Con justicia Con amor Danos de hoy Porque mañana puede ser tarde Perdónanos No como nosotros perdonamos Sino como tú perdonas No nos dejes caer en la tentación De almacenar De tener De acumular De poseer Lo que otros necesitan Y llévenos del mal Que nos amenaza Porque somos Muchos padres Los que queremos vivir en tu paz y en tu amor Todos juntos decimos Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad De alegrar La justicia Danos hoy Nuestro padre La venida Pero solamente Nuestra ofensa Como también nosotros Pero no nos dejes caer en la tentación Y no nos dejes caer en la tentación Y no nos dejes caer en la tentación Aquí a todos los presentes En el nombre del padre 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 Y ahora después de la oración Pasamos al acto El nombramiento De la hermana mayor Este año Todo milenioso La junta directiva De la cojadía De nuestro padre Jesús Nazareno De cabeza del buey Reunida en sesión ordinaria El día 19 de enero De 2018 De acuerdo El nombre de toda la cojadía Da la honra con el hermano mayor Y le desea lo mejor Para el desempeño De tan distinguido cargo A continuación El señor presidente De la cojadía Don Manuel Montesino Algenio Le hace entrega De bastón de mando El título Que la querida ha contado Bueno decir que Don Pedro del Campo Por motivos de salud Ha delegado El Recoger el título En su hijo Pedro Vale Y Sabemos que Ya le tiene El título De hermano mayor Y como ha dicho El secretario Llega Por tituloso En la ciudad Para que En la religión En la ciudad Que Básicamente De la mamá Los padres Van a inscribir En la ciudad Los padres Se mantenga Y Espero que Lo tengáis En nuestra casa Para que Este señor Lo diga Gracias 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 Aplausos En consideración Va a tocar La banda Una marcha Anunciarles Que Bueno La visa Hoy no puede ser Aquí Porque Se está Estos días Se está desarrollando El El Cinario De Subenoración Al aeropuerto En la ciudad Ahora A las 7 y media La visa Será en la mar Anunciarles Que Mañana A las 8 y media La banda De la torre Nos tocará Aquí Delante De El Máquil Para presentar Las nuevas marchas Que ha presentado Durante este año Luego Anunciarles También Que El Domingo 17 A las 8 De la tarde Tendremos El acto Del Bregón De Semana Santa En La Carroquia ¿Vale? Este año Tenemos el honor De que Nuestro Mario Tomo Tomaría El Domingo El Domingo Va a ser El Trigonero De la semana 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 Todos nos acompañen Y luego A continuación Habrá un concierto De una Escolonía De Campanarios Y Espero que Que nos acompañe Y que Sea un poco Lo que es La empezada Y la Apertura De la semana Santa De la semana Muchas gracias A todos Por su asistencia Y buenas noches Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!